Los juguetes y los experimentos no fueron creados al mismo tiempo, o al menos eso creemos. Una cosa que gran parte de la comunidad cree es que la fecha en la que los juguetes se lanzaron al mercado es también la fecha en la que se crearon los experimentos. Sin embargo, no creemos que esto fuera así, ya que esto traería muchas complicaciones, al menos al lanzar los juguetes. Y si tomamos que los números de experimentos son cronológicos, habrían algunos problemas con los registros del 1006, teniendo en cuenta que fue uno de los primeros y que Poppy fue creada por eso de los años 50. Es muy raro que hagan un archivo 30 años después de algo que pasó al inicio, cuando Hoogie es el experimento 1170 y su lanzamiento fue en 1984. Entonces, la teoría es que Playtime, mientras investigaba la forma de experimentar con los niños, creaba diversos juguetes innovadores para que cuando pudieran unir los pacientes con los juguetes, tuvieran ya listas las características buscadas para cada experimento, y mientras tanto, lucrar con los juguetes para financiar sus experimentos. Hasta que se escapó 1006 y mató a todos.